En esta ocasión le damos la bienvenida a Ana Solera, que es técnico de desarrollo. En este caso contamos con un perfil más profesional, no tan académico, de alguien que está trabajando, digamos, en la calle, en el día a día, con asociaciones, con instituciones, con alcaldes. Y además, bueno, ahora voy a dejar a Esther, le voy a dejar paso a Esther para que la presente. Pero bueno, simplemente decir que ahora está muy de actualidad todo el tema de los fondos europeos, estos fondos de reconstrucción. Bueno, pues Ana es una gran entendida en este tema de los fondos económicos y en cómo, bueno, pues cómo articularlos, cómo fomentar desarrollo, desarrollo sostenible y además especialmente en el medio rural. Ana, te agradecemos mucho que hayas querido acompañarnos esta tarde. Yo estoy encantada de escucharte y ahora doy paso a mi compañera Esther para que proceda a la presentación. Muchas gracias, Noelia. Vamos entonces a comenzar con la presentación de Ana Solera Marcos. Ana es, como ya ha dicho Noelia, es técnica de desarrollo rural en la Asociación Nordeste, que trabaja aquí en Salamanca. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Complutense de Madrid y tiene además 18 años de experiencia en los que ha gestionado y coordinado numerosos proyectos vinculados a diferentes proyectos y programas europeos de desarrollo. Entre ellos está el programa Líder, Líder Cal, Proder Cal, Interreg. Trabaja con numerosos programas europeos con los que tiene muchísima experiencia. También ha trabajado además en diferentes organismos internacionales relacionados con la cooperación, como UNICEF, el Comité de Ayuda al Refugiado. Ha sido además joven voluntaria también europea y ha participado en diferentes seminarios y congresos relacionados con políticas europeas de desarrollo, inserción laboral en zonas rurales, sobre todo, estudios de género y de igualdad de oportunidades también, animación. Y ella hoy viene a hablar sobre uno de los programas europeos de desarrollo en el mundo rural más consolidados y que mejor funcionan a nivel tanto nacional como regional. Es el programa Líder, que está activo desde los años 90 y que trata de poner en marcha diferentes proyectos a través de instituciones, ayuntamientos, asociaciones, para que entre todos se consiga mejorar a nivel cultural, social, medioambiental y económico la vida de nuestros pueblos. Ya sabéis que una de las grandes problemáticas de las zonas rurales hoy en día es la despoblación y este programa europeo trata de buscar soluciones y ayudar a revertirla. Por todo ello, muchas gracias Ana por participar en esta conferencia, en este programa que tenemos. Es un placer tenerte con nosotros. Bienvenida y cuando quieras tienes la palabra. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenida y bien hallada porque estoy en los hogares de todos ustedes, así que con su permiso, pues voy a entrar en sus casas y en sus despachos. Agradecer indudablemente a la universidad por darme esta oportunidad. La última vez que estuve en la universidad fue personalmente y con gente joven. Hoy estoy con gente sabia, llena de experiencias y de muchas vivencias. Así que para mí un gustazo y espero que la próxima vez nos veamos por lo menos, por lo menos más cerquita. Y ya sin mascarilla a todos. Así que bueno, no me quiero demorar porque vamos con un poquito de retraso. Vamos a empezar un poquito a explicar y si les parece bien al final, pues hacemos las mesas redondas. Espero que, pese a que no sean temas que aparentemente estén muy en el boca a boca, sea lo suficientemente claro para exponer un poco la función que hacemos desde los grupos de acción local. Bueno, como sabéis y como han podido leer, es líder fondos europeos para implantar iniciativas que contribuyan al asentamiento de la población. Un título demasiado largo y ambicioso, pero bueno, vamos a ir desgranando. Desde luego, la situación de la que partimos es una sociedad rural y urbana que no tiene que verse enfocada ni como dos mundos paralelos donde no se tocan e incluso a veces van con objetivos y fuerzas diferentes, porque eso desde luego no es el planteamiento que se tiene desde las políticas europeas. Hay que olvidar o hay que anular ya la idea de que lo rural es contrario al urbano, de que lo rural siempre vaya asociado con algo arcaico y rancio, y hay que tener una nueva ruralidad, una nueva visión del mundo rural. Por supuesto, nos necesitamos, nos debemos cuidar y proteger mutuamente los dos mundos, tanto la sociedad urbana como la sociedad rural. Destacar algunos datos, que no vengo a descubrir nada, simplemente a exponerlos, la baja densidad de población que tenemos en el medio rural, una falta de diversificación de la economía, una dinámica demográfica regresiva y un desequilibrio por sexos y edades. Por destacar, la región que nos ocupa y donde vivimos es una región que en los últimos años ha perdido una población de casi 77.200 habitantes, siendo los datos bastante alarmantes en menos de un año en la provincia de León o en la provincia de Zamora, y una pequeña esperanza porque los iconos que ven en verde son provincias que han ido subiendo, incrementando ligeramente la población. Bueno, 24 habitantes no puede ser mucho, pero ya es algo, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Ávila. En el caso de Salamanca, bueno, pues es una de las provincias que estamos perdiendo población de forma paulatina. Castilla y León, como bien saben, es una región con muchísimos municipios, que eso a veces tiene sus problemas y sus obstáculos a la hora de gestionar desde las distintas administraciones. Y voy a destacar un dato que luego va a ir relacionado con las siguientes presentaciones, diapositivas, que es que la mujer mayor de 65 años en el medio rural ocupa un 30% de la población. Indudablemente, estas son barreras, barreras que entre todos debemos romper, porque hay un elevado peso de la economía sumergida, hay un éxodo de jóvenes y especialmente de jóvenes formados y cualificados a otras regiones y a otras ciudades, nos provoca indudablemente una fragilidad poblacional, y bueno, hay quien dice que en el medio rural el espíritu emprendedor es menor, y bueno, pues también otras barreras que iremos desgranando a lo largo de la presentación. Con todo ello, yo propongo que nos pongamos un poco las gafas del optimismo, de limpiarnos los cristales y ver más allá de lo que a veces desde los medios de comunicación nos quieren vender, y con estas gafas tan luminosas y tan primaverales, pues intentar enfocar la visión del mundo rural. Si nos enfocamos y nos centramos un poquito en lo que es el programa Líder, aquí a su derecha en las pantallas verán el icono, que a lo mejor en algunos sitios han ido viendo, en cartelerías, en algunos municipios, es el logo de la iniciativa Líder, viene de la Unión Europea, como bien ha dicho Esther, para apoyar a proyectos de desarrollo rural iniciados a nivel local, con el fin de revitalizar zonas rurales y crear puestos de trabajo. El enfoque Líder es importante porque la planificación viene desde las comunidades locales, que se organizan en grupos de acción local, que están reconocidas como asociaciones público-privadas, pero que tienen la potestad con los dinero que reciben de la Unión Europea para gestionar su propia estrategia de desarrollo. Es importante que quede claro que las asociaciones en las que yo trabajo, que están formadas por entidades públicas y privadas, no somos funcionarios, no somos la administración, pero sí que dependemos de fondos públicos. Esto es importante a la hora un poco de acercarse. El programa Líder ha sido un componente importantísimo desde hace más de 20 años. En España, desde que ingresamos en la Unión Europea, ya por los años 80, hemos ido recibiendo dinero a través de diferentes nombres, como ha dicho Esther, Prodercal, Líderplus, Lídercal, pero en definitiva hemos estado recibiendo dinero en medio rural desde la Unión Europea. Últimamente, bueno, pues le llaman desarrollo local participativo. La iniciativa Líder son subvenciones que, en el caso actual que nos ocupa, puede alcanzar hasta un 30% del total de la inversión. Ese dinero que llega, que llega a los diferentes beneficiarios, es una vez que han recibido, perdón, que han finalizado las obras y que han pagado íntegramente los costes. Es entonces cuando deberán recibir la ayuda concedida. Esto es importante porque no es un anticipo, no es un préstamo, es un dinero que se concede y que, en principio, no se devuelve porque es a fondo perdido. Y digo, en principio, que no se devuelve porque el beneficiario de estas ayudas tiene que cumplir una serie de compromisos. Uno de ellos, importante, es estar expuesto durante los tres años siguientes a recibir la ayuda a cualquier tipo de inspección o auditoría que pueda venir por las administraciones pagadoras. No puede negarse, digámoslo de alguna manera. En esas inversiones se verificará que la inversión o el gasto motivado por la subvención continúa. Es decir, por poner un ejemplo simple, si hemos financiado una peluquería, bueno, pues durante esos tres años la peluquería tiene que estar funcionando, tiene que seguir siendo una peluquería. Las iniciativas que financian estos programas siempre van unidas a la idea de empleo, porque uno de los objetivos del líder, como hemos visto, es que se genere empleo. Bueno, pues ese mantenimiento, ese compromiso de empleo, también hay que mantenerlo durante los tres años. Y, por supuesto, el destino de la inversión. Vuelvo a destacar un poco la importancia del líder, porque el líder es un enfoque ascendente. La participación viene de abajo, de la gente, de la sociedad, que va solicitando a través de diferentes estrategias de desarrollo el camino que quieren seguir para su territorio. Creo que es algo muy importante que la Unión Europea tenía claro, que era que las políticas del medio rural, en este caso, lideradas con estas herramientas financieras, fueran participativas desde la base, ¿no? No ser algo impuesto desde arriba, desde los despachos de Bruselas o de Estrasburgo, sino desde los propios lugares del medio rural. Son actuaciones integradas y multisectoriales, porque en esa estrategia de desarrollo participan diferentes colectivos. Por supuesto, tiene que primar la innovación, ir actualizando y modificando un poco los principios acorde a los tiempos, la importancia de la cooperación, ¿no? Lo que dicen ellos de transferencia de experiencias y trabajar en red. Como todo en la vida, cuantos más seamos y todos tiremos más del mismo carro, pues más lejos llegaremos. Por seguir dando apuntes del programa Líder, los beneficiarios pueden ser entidades públicas, administraciones locales sobre todo, ayuntamientos, comunidades, en nuestro caso en menor grado, pero bueno, también podrían ser beneficiarias, y entidades privadas. Y ahí, bueno, pues he puesto tres perfiles, pero podrían ser más, ¿no? Personas físicas autónomas, sociedades limitadas, cooperativas, comunidades de bienes. La intensidad de la ayuda, vuelvo a repetir, puede ser hasta el 30% de la inversión en iniciativas productivas, que ahora vemos cuáles son, y podría alcanzar hasta un 90 o 100% de las inversiones en iniciativas no productivas. Modalidades, pues nuevos negocios, que den origen a una actividad productiva, de ampliación, aquellos que, bueno, pues en las circunstancias les van bien y desean ampliar, pues incrementando la producción o generando nuevos productos, y por supuesto tiene que ir implícito el tema de incrementar también el empleo, de modernizarse, se dan cuenta que se están quedando obsoletas, pues ciertas máquinas, ciertos mecanismos de producción, y deciden actualizarse, ¿no? Pues esas modalidades de mejoras podrían entrar dentro de estas iniciativas. Y luego, otra que también en nuestro caso sí que se ha dado, que es de traslado, desde otros lugares, tanto de la ciudad, de la provincia, o incluso de otras regiones, ¿no? Pues una empresa, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, de Madrid, que decide venirse a nuestros pueblos y hacer un traslado de todo el montaje productivo. No sé si voy muy rápido, si se me entiende bien hasta ahora, si hay alguna cosa me decís, Esther Puri. Está, va todo muy bien, Ana, sí. Perfecto, vale. ¿Qué podemos financiar? ¿Cuáles son, digamos, los cajones donde la Unión Europea da dinero en estos programas? Pues, salvo, en agricultura y ganadería, de forma directa, porque para eso entiende que hay otras líneas, como son la PAC, o las mejoras de industrias agrarias, salvo, para el agricultor y ganadero, en primer grado, para todo lo demás que se os pueda ocurrir, que pueda caer a ver un poco en la imaginación, digamos que los grupos de acción local podrían apoyarles financieramente. Ellos lo escalonan en una serie de medidas que voy a leer, pero, bueno, ahora vamos a ir viendo ejemplos. Pues, ayudas a la creación, ampliación y modernización de pequeñas y medianas empresas. Ayuda a la ampliación y modernización y traslado de empresas relacionadas con el turismo y con el fomento de actividades turísticas. Ayuda a la creación, modernización y traslado de pequeñas empresas vinculadas al valor añadido de los productos agrarios. Y aquí hago la salvedad. Así como no podríamos financiar a un agricultor, por ejemplo, pues, no sé, el vallado de su tierra o la limpieza de sus terrenos o la compra de un tractor, si ese agricultor, por X motivos, desea crear un valor en su producto y, por ejemplo, hacer una transformación, imaginemos que planto zanahoria sea lo que quiere hacer es una pequeña envasadora de zanahorias. Bueno, con lo que es la transformación, todo el sistema, por ejemplo, de limpieza de la zanahoria, del calibrado, del etiquetado, toda la transformación que aumente el valor del producto en sí, del alimento de la zanahoria, podríamos financiarlo. No podríamos financiar un cebadero, pero sí una fábrica de chorizos, ¿vale? Esa es la medida a la que se hace referencia en el 19.2.3. Luego, otra es infraestructuras y servicios básicos para la población. Aquí, sobre todo, piensen ustedes en servicios propios, bueno, pues, de gestiones de los ayuntamientos, ¿no? Pues, desde arreglar un parque, acondicionar una vereda, hacer un pequeño biblioteca, una sala de reuniones, todo lo que vaya relacionado con servicios básicos. El punto 19.2.5 es conservación, mejora y fomento del patrimonio rural englobado en él, pues, temas arquitectónicos, ambientales, culturales, etnográficos, bueno, hemos arreglado hasta retablos, ¿no? De iglesias o campanarios o pequeñas fuentes en esta medida. Y la última sería formación y seminario. Como pueden ver, es un abanico muy amplio en el que tendría cabida, pues, digamos, casi todo que se pueda ocurrir de emprender en el medio rural. He puesto algunos ejemplos, son los últimos más actuales, pero como os ha dicho, llevo ya muchos años trabajando y hemos financiado, bueno, pues, desde cosas relacionadas, pues, como digo, con la iglesia, en el convento de las Carmelitas, hasta, bueno, pues, una cerrajería metálica, ¿no?, en un pueblecito. Este caso, por ejemplo, es una iniciativa productiva del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Cuesta, muy cerquita de Salamanca, donde la inversión, como pueden ver, es poquita, porque, bueno, lo que nos pedían era una mejora de la biblioteca con nuevo sistema para los ordenadores y algunas estanterías un poco más adaptadas al público infantil. En el Ayuntamiento de Golpejas, pues, se decidió poner en valor a través de diferentes paneles pues, los valores naturales y, sobre todo, culturales que hay en el pequeño municipio, ¿no?, una señalización interpretativa. Esas son iniciativas ya las dos siguientes, productivas. Bueno, entiendo que la diferencia entre productivo y no productivo está claro que es donde hay un beneficio, un lucro económico, que son, sobre todo, pues, las empresas privadas, ahí nosotros podríamos financiar solo hasta el 30%. Mientras que las iniciativas no productivas, que son, sobre todo, propias de ayuntamientos, donde lo que quieren hacer es, bueno, pues, mejorar la calidad de vida de los vecinos, pero no hay un ánimo de lucrarse en ello, serían las que podrían alcanzar hasta el 90% o el 100% de la inversión. En este caso, es una residencia, una residencia, un negocio familiar que ha ampliado, adaptándose a los nuevos medios y un poco las nuevas políticas para el tema de asistencial ya verde de la guareña, ¿no? Bueno, una inversión importante donde nosotros le pudimos financiar otorgándole, pues, unos 125.000 euros. Este es otro ejemplo en Peñaranda de Bracamonte, es una clínica, en este caso era un traslado, bueno, pues, lo que quería era actualizar, ¿no? Como este mundo es tan, tan cambiante, el mundo de la ortodoncia, bueno, pues, con nuevos elementos y un sistema más sofisticado para hacer, bueno, pues, el tema de fotografía, radiografías, 3D, y es una subvención que le concedimos de una inversión de 206.000 euros. El límite máximo de ayuda, en este caso, en Castilla y León, es hasta 250.000 euros, o sea, podríamos dar inversiones de hasta 250.000 euros de ayuda, ¿vale? El tope por arriba de inversiones no podemos alcanzar, o si no, lo dice la normativa, inversiones que superen el millón de euros. Para eso ya estaría en otras líneas, pero no dentro del programa líder, ¿vale? En el caso actual, que es el programa que estamos nosotros cerrando, hemos tenido tan poquito de dinero para las iniciativas vinculadas a ayuntamientos que lo que ha hecho la Junta de nuestra asociación es fijarlo en convocatorias y se han dado porque había poco dinero, en este caso, menos dinero a los ayuntamientos que en otros periodos anteriores. Las convocatorias, la primera fue un máximo de 25.000 euros de ayuda, lo que se le daba a un ayuntamiento, y la segunda convocatoria que se abrió era un máximo de 10.000 euros. Esto viene más que nada porque hemos recibido menos fondos que en otros programas y lo que se optó desde la Junta de las asociaciones, ya que hay poco, repartámoslo entre más gente, pero eso implica darle menos dinero a los que lo soliciten. Los grupos de acción local que forman parte de la provincia de Salamanca son cinco. Adezos de Salamanca, ahí me he olvidado aquí uno, discúlpenme, los de la zona de Ciudad Rodrigo porque los he olvidado. Adezos es el grupo de acción local que tiene sede en Vitigudino y que trabajaría lo que es la parte de Aldea Dávil a todo el oeste, como dicen ellos, somos el oeste del oeste, pues son los compañeros de Adezos. El grupo de acción local de Adrecá son la gente que trabaja en los municipios del Campo Charro y tienen sede en Guijuelo. También tienen otra sucursal en Alba de Tornes. Los compañeros de Adris son los que trabajan en la zona de Entresierras con la sede Linares de Río Frío, pues lo que es toda la zona de Quilamas y Béjar. Nordeste de Salamanca, que es el grupo de acción local en el que yo trabajo, es la parte de Armuña, Peñaranda y algunos municipios de lo que consideran la zona de Ledesma, pero ya no el término municipal de Ledesma. Nos quedamos en Juzgado y de los compañeros de la de Cocí, que vuelvo a pedir disculpas que los he olvidado, son los compañeros que tienen en la zona de Ciudad Rodrigo la sede. Cuando estamos distribuidos por territorio, aunque todos hacemos lo mismo, la importancia está en que en función de dónde se vaya a ubicar la inversión, cada grupo de acción local tiene, digamos, la potestad como el feudo, por decirlo, de alguna manera, donde ellos pueden trabajar. de manera que si a nosotros nos llama alguna persona, la primera pregunta es dónde montaría usted su negocio o desde qué ayuntamiento nos está llamando, porque así le derivamos, si no fuera nuestro territorio de trabajo, a los compañeros a los que pertenecen. En general, toda España, tanto que somos inminentemente beneficiaria de estos programas de desarrollo rural, toda España, todo el territorio rural está dentro de un grupo de acción local. Les pongo aquí la web de la red rural nacional, porque en ella, o sea, uno tiene un interés especial, viene bastante detallado lo que son los programas líder, así como dónde están cada uno de los grupos de acción local a lo largo de la geografía española. De manera que hay un mapa que van pinchando y, bueno, imaginemos, yo soy de Peñafiel, ¿cuál es el grupo de acción local que pertenece allí? O mi hijo quiere montar un negocio en Carmona. ¿Pertenece a qué grupo de acción local? Es importante, si sobre todo quieren enterarse, porque, bueno, vuelcan bastante información, hay boletines y, bueno, como decían antes Noelia, ahora que está tan en boga todos estos fondos que se están dando a mayores, bueno, pues aquí hace bastantes reflexiones y ponencias, ¿no? Dicho todo esto, que es un poco la parte más técnica de mi presentación, yo quería permitir un poquillo los minutos que quedan para hablar de las perspectivas que tiene el medio rural, porque soy de las convencidas de que aquí hay trabajo, lo que pasa que a veces hay que salirse un poco de los estereotipos o de la, bueno, pues el imaginario que ya tenemos de que en el medio rural cada vez hay menos y cada vez además con menos posibilidades, ¿no? A ver que se me ha ido para atrás, yo quería ir para atrás, aquí. Vale, es importante que mostremos a los jóvenes, bueno, mostrémonos a todos, pero es todo a los jóvenes que son los que entran en el mundo laboral, de que los recursos y el patrimonio de sus territorios, de sus municipios pequeñitos, son importantes y que tienen que estar orgullosos de ello, ¿no? Como leí hace poco en una revista, hay que formarse no para irse, sino formarse para quedarse, ¿no? Con esta premisa hay que enfocar un poco en la formación de nuestros hijos o de nuestros nietos, ¿no? Porque eso que hablan algunos de la España vacía, pues decía el otro día una alcaldesa de un pueblo de Guadalajara, ni vacía ni vaciada, porque todavía vivimos en ella, porque vaciada es un proceso que podrá darse o no, pero que a lo mejor nunca ocurre, esperemos que así sea, y porque esta parte de España somos donantes, donantes porque producimos y generamos alimentos y productos de calidad y somos donantes de sostenibilidad ambiental y donantes de talentos que se les ha mandado a trabajar a la ciudad. Así que, si me permiten, decía esta alcaldesa, somos la España donante, ¿no? Parecía bonito esta reflexión y este nuevo enfoque. Si nos centramos en alternativas que hay en el medio rural y vamos un poco por sectores, en el mundo agrícola, indudablemente, y ustedes que algunos ya son más mayores y saben la diferencia en trabajar el campo en los años 50 o 60, o cómo pueden trabajar ahora nuestros jóvenes agricultores en estos pedazos de vehículos bien equipados y con todo el confort, la situación en el mundo agrícola ha cambiado considerablemente, ¿no? También ahora estamos viendo que se están recuperando nuevos cultivos existentes en la zona de la sierra, los compañeros de Adris están un poco potenciando pues todo el tema de árboles frutales leñosos, ¿no? Los nubales, los almendros, bueno, la recuperación de viñas, de cerezos, porque se dan cuenta de que forma parte además de, bueno, pues la identificación de la cantidad de esos territorios y por qué ahora no volver a recuperar lo que en aquel momento fue fuente de riqueza. Por otro lado, se está entrando un movimiento de consumir los productos de cercanía, ¿no? Lo que llaman el kilómetro cero, de manera que revalorizar la producción autóctona en el mundo agrícola puede ser una alternativa para los agricultores. Quizá hay que enfocarlo, ya no vale siempre lo mismo, sino mejorar, por supuesto, todo el tema de las semillas, pero también recuperarlas que en aquel momento fueron importantes, ¿no? El sector agroalimentario, que voy a decir de Castilla y León, somos, como se ha dicho muchas veces, la despensa de España, es un sector importantísimo en nuestra región y es un sector que yo creo que hay que destacar en el mundo como alternativa como alternativa para el tema agroalimentario. Pero eso implica mayor cualificación, ¿no? Necesitamos jóvenes que sean de bota y de corbata, ¿no? Que sepan estar en el campo y, bueno, pues trabajar el campo, indudablemente, pero también sepan manejar, pues, todo el sistema ahora de cuadernos de campo, negociar con el banco pues un préstamo, ir a un sindicato y saber por dónde está el tema de la PAC, bueno, de alguna manera necesitamos un relevo generacional pero cualificado, ¿no? Juventud, necesitamos juventud. El mundo ganadero sería un poco el mismo esquema porque, aunque es un mundo más duro, los animales no saben de festivo ni de domingos, sin duda se está atendiendo o si hay un movimiento que habla de la ganadería en extensivo, ¿no? Yo he puesto aquí unos sectores que son importantes y que está habiendo un revulsivo que es el mundo de la apicultura que sé que también están teniendo muchos problemas y más últimamente el mundo avícola a nosotros nos ha llegado en poco tiempo dos jóvenes por diferentes vías, ¿no? No juntos. Del tema de naves con gallinas de huevos de corra, ¿no? En libertad. Porque, bueno, parece que hay también una tendencia a que se valore la calidad de los animales y de su alimentación, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no? Más allá del mundo ganadero que todos conocemos, ganadería, caprina, ovina, vacuno, bueno, pues nuevos mercados. Así como, por ejemplo, el tema de los insectos. Tenemos un promotor que además últimamente ha salido muchísimo en la prensa, Tebrio, una empresa que va, según dicen, a crear muchísimos puestos de trabajo y que empieza con un escarabajo que le permita a la vez con la corteza hacer, con la carcasa del animal hacer un compost, alimentos para peces, luego también abono ecológico, diferentes, digamos, ganaderías. Y, por supuesto, las carnes de calidad, que en esto Castilla tenemos mucho que decir, es tierra propia de asados, de razas autóctonas y que yo creo que hay que seguir por esa tendencia. He hecho un apartado diferencial con el mundo de la artesanía porque además estamos formando parte de un proyecto de cooperación provincial que se llama Arrural, donde vamos a intentar contactar con artesanos de la provincia para hacerles un poco también campaña de difusión a diferentes niveles y diferentes vías, con una página web y con algunas ferias y, bueno, también la importancia de la artesanía, ¿no? ¿Por qué? Porque la artesanía, y pongo un ejemplo muy claro que tuve la suerte de conocer de primera mano, no sé si algunos de ustedes son de la zona de la sierra, porque la red Zarrayán intentó agrupar a la gente más mayor de la zona de los pueblos de Mocarrá, de San Esteban, para recuperar los bordados tan tradicionales y tan propios de esta zona de la provincia. No solamente sacaron, bueno, pues un poco a exponer mantas y diferentes enseres que había guardados a veces en los baúles de la gente más mayor, sino también hubo gente que estuvo detrás para recuperar, bueno, pues diferentes dibujos, diseños, para de alguna manera archivar, ¿no? Y utilizarlo un poco como un patrimonio de la zona. Eso conllevó, además, a crear talleres con la gente más joven y utilizando la técnica y el diseño floral y de animales estos así propios de este bordado, crear productos en paralelo siempre con la insignia del bordado. Aquí, como pueden ver en la parte de abajo, por ejemplo, un cerrajero, bueno, pues que ahora va a hacer algún tipo de forjado donde ustedes lo desean, pues puedan poner el dibujo propio de la sierra, ¿no? De toda esta iconografía. No sé en qué pueblecito he visto que son los cubre, donde está el tema de la luz, todo el tema, las chapas que hay fuera de donde está la conexión de la luz, bueno, pues la han pintado con madera y han hecho también algunos dibujos. Y luego, durante el verano, tuvieron unas exposiciones, esto pintura, pero realmente quedaba más bonito, además, estos pueblos ya de por sí son bonitos, pues si los adornamos todavía más. hicieron como estandartes tamaños gigantescos y adornaron balcones, ¿no? Es una manera de no solamente de recuperar cosas que a lo mejor estaban un poquito en el olvido de los más jóvenes, sino poner en valor algo tan importante como es la artesanía. Quiero destacar un dato importante que es la titularidad compartida. Desde los últimos años el papel de la titularidad compartida ha puesto a la luz, ha sacado un poco a la visión más pública el hecho de que muchas mujeres que trabajaban en las explotaciones agroganaderas de la familia quedaban siempre en un segundo plano muy oculto, ¿no? El negocio parece que solo estaba vinculado al hombre, al marido y lo que ellas hacían y trabajaban siempre quedaba en la oscuridad. Bueno, pues esta figura que ha puesto en valor el papel de la mujer tanto en derechos como en responsabilidades pero que están equiparados los que trabajan en la explotación a un mismo nivel, ¿no? Esto es algo muy importante a lo que me consta que han luchado mucho las asociaciones como FADEMUR, FEMUR, ANFAR, pues para que estas mujeres salieran un poco a la luz y se pusieran al mismo nivel que sus esposos. Aunque todavía estamos muy lejos de equiparar al papel del hombre en este sector, lo importante es que, bueno, son pasos que se están dando y que creo que son importantes destacarlos hoy. Pongo un ejemplo concreto, ¿no? De la importancia que ha tenido el mundo agrícola, por ejemplo, con un premio que le han dado a una chica, una chica que viene de Muelas del Paz, en un pueblecito de Zamora. Ella estaba formada a nivel empresarial, estuvo trabajando creo que en el Reino Unido y decide volver a la explotación de su familia para poner una explotación del tema de arándanos y frutos del bosque. Hasta el punto que le ha dado un premio en la comisión hace dos años y, bueno, pues hace poquito la escuché en el programa de Ocosfera y ahí está, trabajando duro con su padre. Su padre, como dice, es el que le da las pautas pero, bueno, es ella la que está ahora figurando y la que está trabajando. De hecho, el reportaje estaba ella allí con su mono enseñando la explotación al periodista. Ejemplos concretos, bueno, pues son ejemplos de la zona que creo que es, bueno, a veces las imágenes hablan más que lo que yo pueda estar aquí contando. El que aparece aquí a la izquierda arriba es una empresa también de negocio familiar que lo que están haciendo es con la leche de burra de la burra autóctona de Zamora están creando todo el tema de cosméticos natural, bueno, pues para limpiezas, para cremas para las pieles y, bueno, ahí están. Tienen la sede ya mayor de la Armuña pero, bueno, como todo en la vida se puede vender a cualquier punto del planeta que haga un clic en su cesta de la compra. La otra empresa Anastasia y Sebastián es una chica que tiene un negocio en el taller en Morínigo muy cerquita de, bueno, pues de Babilafuente y lo que hace es un poco de todo porque es una mujer todoterreno y ella estudió bellas artes y tiene unas manos deliciosas que lo mismo te hace un tocado para una boda que te hace un centro floral que te hace unas invitaciones personalizadas de puni letra como, bueno, pues se encarga a lo mejor de traerte un guitarrista o un tamborilero. Como dice ella, desde lo local hasta cualquier sitio porque la última boda que ha organizado que hay gente que se casa pese a la situación tan adversa que ahora estamos ha sido Burgos el otro día, ¿no? Aquí abajo pueden ver una cientecita es un negocio que montó una mujer en Guijuelo porque se dio cuenta que en Guijuelo está vinculado con el mundo chacinero lo que faltaba era una tienda donde, bueno, pues el cliente comprara más allá de ir a comprar tu chorizo, tu jamón tras pasar por la carretera de Guijuelo. Lo que hace es ofrecer esta tienda también es un conocimiento del mundo de las fábricas. Puede hacer visitas a las fábricas, te explica la diferencia a lo mejor entre, pues, el jamón de recebo, el más curado, el ibérico, el de bellota. Hace cestas personalizadas de productos de la zona y, bueno, de alguna manera es darle una calidez más allá de lo que es la compra en frío de ir a una carnicería y marcharte, ¿no? Y aquí a la derecha esta figura tan variopinta es un artesano que trabaja en todos los sitios. De hecho, uno de sus mayores clientes donde ha trabajado con bastante asiduidad es en Dinamarca. Él lo que hace es con el trenzado de todas las fibras naturales hace maravillas. Les invito a que entren en su blog Carlos Fontales porque hace desde cerramientos a parques, hace los sías para, bueno, pues, parajes naturales. En Gijón he visto también como una especie de templete y es una maravilla verle cómo una fibra consigue esta situación. Bueno, pues todo es mundo de la artesanía, ¿no? Entonces, bueno, quería un poco destacarlo. Por ir terminando con estas alternativas de diversificación, el mundo de los servicios, por ejemplo, en mi territorio es lo que más predomina, el sector servicios, donde yo trabajo, quizá también sea por la cercanía a Salamanca, pero bueno, hay muchísimos negocios, muchísimas empresas que se pueden plantear en el medio rural y que se siga necesitando. Todos necesitamos de un carpintero, de un cerrajero, de un pintor. Como yo digo, a lo mejor entre ponerte en el polígono de los Villares o irte a Arcediano es cuestión de 15 kilómetros más, pero puedes tener una nave muchísimo mejor para guardar todos tus aferos de trabajo. Así que todos los oficios de proximidad creo que es una alternativa para plantearse negocios en el medio rural, porque además todos los necesitamos, seamos de la ciudad o de los pueblos. Luego, hay muchos sectores vinculados, o sea, somos una región donde tenemos muchísimo patrimonio natural y cultural. Empresas que se dediquen a poner en valor y a gestionar estos recursos, ¿por qué no montarlos también en el medio rural? Tenemos una empresa, nosotros que empezaron muy jovencitos, fuera de los primeros, Udor Activo, a lo mejor les suena, con sede en huerta, que como ellos me decían, el río está ahí y yo quiero trabajarlo. Se sacaron, bueno, por los carnés, los certificados de turismo en alto riesgo y entonces, bueno, se dedican a hacer temas de parapente, de rafting, de escalada y, bueno, pues viven en el medio rural, trabajan para todas las personas que quieran cubrir sus servicios. Alternativas de ocio, desde fincas, visitar fincas ganaderas, capeas, de caza, de, bueno, todo lo que vaya vinculado con el ocio, pues imagínense. Y luego, profesionales que conozcan el entorno y ahí, permítanme, nosotros notamos mucho cuando nos llaman a gestoría desde un sitio o desde otro. La sensibilidad con la que tratan el tema, el conocimiento con el que tratan a cualquier cosa que nos quieran plantear, pues se nota, se nota. Entonces, hay muchos profesionales, muchos licenciados que yo creo que se podrían plantear montar sus empresas en el medio rural. Necesitamos, por supuesto, desde abogados hasta podólogos, hasta asesores, hasta ingenieros, ¿no? Y si eres de la zona y conoces la zona, yo creo que puedes hacer un trabajo muchísimo mejor. Y, por supuesto, el tema sociosanitario. ¿Qué les voy a decir? Que no sepan que a veces tenemos que tirar de, bueno, colectivos de extranjeros y de personas de otros países porque no hay quien quiera venir al medio rural a, bueno, pues ayudar a las personas más mayores, a las personas dependientes, a hacer esa gestión un poco de acompañamiento, ¿no? Y eso es un nicho de mercado que es una realidad. Eso no lo voy a decir yo ahora nada nuevo. Por eso, está saliendo ahora un eslogan, no sé cómo llamarlo, que se habla del 30-30-30. Lo que necesitamos en el medio rural es a 30 kilómetros de una red de carreteras importantes, a 30 minutos de servicios básicos, prioridad, y a unos 30 megabytes de bajada de velocidad de internet, ¿no? Que con estas 3-3-30, digo que podría ser un poco la carta a los Reyes Magos, ¿no? Lo que necesita, dicho así, de una forma muy visual el medio rural. ¿Que por qué hay que vivir en un pueblo? Pues diría, ¿y por qué no, no? Pues porque, dicho así, los costes de vivienda son más bajos que en las ciudades, hay menos competencia, y la calidad de vida, la conciliación de la vida familiar es muchísimo más grata en el medio rural. Y eso se ha puesto muy muy digamos públicamente con el tema de la pandemia, ¿no? Se ha demostrado que la gente que hemos pasado la pandemia en el medio rural hemos tenido una mejor situación de confinamiento que la gente de la ciudad. Por supuesto, los tiempos los gestionamos de otra manera en el medio rural. Si yo para ir a la universidad, que como os he dicho, estudié en la universidad completense, tardaba una media de una hora y cuarto, ahora una hora y cuarto es lo que tardo iría a Valladolid, si quiero ir a Río Sope. Bueno, pues yo sé, viaje de una hora y cuarto a la ida y a la vuelta de la clase. Digamos que perdía tres horas más o menos de mi jornada laboral en el medio de transporte y en el metro, en hora punta y con problemas de todo, ¿no? Y además, porque el medio rural tiene una parte afectiva que yo creo que es importante y a partir de cierta edad se valora, ¿no? Se valora saber que si llevo tres días que no subo a la persiana alguien va a llamar a la puerta de mi casa y va a preguntar señora María, ¿le pasa algo? ¿Se encuentra usted bien? O, bueno, saber que perteneces a una comunidad, esa vinculación con el terreno que en una ciudad tan grande como, pues es un Madrid, un Barcelona, desde luego se pierde. Pero yo creo que es importante dos cosas, que estemos conectados a todos los niveles, que no seamos sociedades burbuja aisladas y que tengamos la predisposición de que viven en el medio rural tenemos que movernos. No solo movernos para relacionarnos porque a veces a lo mejor en mi pueblo no hay un cine pero tengo que moverme para ir a ese cine por casi el deseo tanto a moverme como para montar mi negocio. Mi peluquería a lo mejor en mi pueblo no es viable económicamente pero sí que me puedo plantear ir a peinar a otras casas, a otros municipios. ¿Vale? Creo que es una opción que hay que valorar y eso lo están haciendo un movimiento que surge de neorurales que si quieren ustedes más adelante al final pues podemos un poco valorar esta gente que está llegando a las ciudades. Esto es una opción y esto es otra. Es cuestión un poco de sopesar qué es lo que queremos y cuál es nuestro proyecto de vida. Por supuesto debe ser una opción personal que debemos elegir libre y voluntariamente. No me quedo en el pueblo porque no me queda otra sino porque quiero quedarme porque creo que puedo aportar muchas cosas y puedo hacer aquí mi vida totalmente satisfactoria. Para ello tengo que tener desde luego el apoyo de la familia esa sensación que se decía antes de nada, nada tú estudia hijo y márchate o mira no, este no vale para estudiar que se quede aquí porque dónde va a ir que mejor valga. Eso hay que quitarlo ya, por favor y es un discurso que repito constantemente cuando trabajo con los jóvenes estudiar, formaros, viajar, descubrir pero no perder la perspectiva de que a lo mejor aquí podéis volver. Hay que reinventarse constantemente pero aquí y en cualquier sitio hay que estar siempre al acecho de mejorar de desarrollarse cada vez mejor y por supuesto utilizar nuestra experiencia profesional a las potencialidades que ofrece el medio rural. Un pequeño apunte ahí tiene un papel muy importante la mujer porque la mujer es el elemento clave para el asentamiento de la población si la mujer quiere quedarse en el pueblo se va a quedar toda la familia si la mujer quiere irse al final se van los hijos y a lo mejor es el marido el que hace el viaje de vuelta para trabajar en el campo o en la ganadería o en el negocio. La mujer cada vez está más cualificada cada vez tiene estudios superiores mayores en nuestro caso yo creo que en todos donde hacemos cualquier reunión cuando hacemos algún llamamiento las primeras que responden son las mujeres o sea que son muy participativas pero sin embargo en las corporaciones locales y en los órganos de poder notamos que faltan mujeres que cada vez son pocas las que hay valen mucho pero son pocas y vamos viendo que cada vez tenemos más iniciativas lideradas y gestionadas solo por y para por mujeres por eso digo que las mujeres han sido y serán las que sustenten las relaciones sociales en el medio rural así como las que se ocupan de las necesidades de la comunidad haciendo que su figura sea un pilar más importante para el mantenimiento de la población rural bueno datos del 2019 mujeres en alcaldías salvo Murcia que destaca aquí con más del 30% en general están todos por debajo del 25 o 20% de mujeres en alcaldía en mi caso por ejemplo en los 86 municipios que tenemos no sé si llegarán más de 20 mujeres todavía no está nada equiparado pero bueno poco a poco el teletrabajo y las nuevas tecnologías es que es importante es que se ha dicho en todos los sitios si tenemos conexión buena de internet podemos llegar desde lo local a cualquier parte del mundo desde mi ordenador puedo mostrar mi producto mi negocio sin ningún tipo de complejos yo puedo competir fabricando alpargatas aquí en un pueblecito de Lampurdá o en la Gran Vía de Madrid porque soy una más es mi alpargata la que se está vendiendo no desde donde se fabrica internet nos permite informarnos formarnos trabajar en red buscar nichos de mercado y por qué no profesiones nuevas creo que emprender es también algo un poco atrevido pero hay que soñar hay que creérselo y a lo mejor es el momento por supuesto utilicemos todos los medios y todas las herramientas que tenemos para alzar la voz desde movimientos como Soria Ya o Teruel Existe o Cuenca Ahora o multitud de plataformas que están saliendo bueno a reivindicar nuestros derechos como dicen por aquí ser pocos no nos quita tener derechos hay que utilizarlos yo creo que el logro de que haya ahora un diputado aunque sea solo uno Teruel Existe en el Congreso de los Diputados es tener por lo menos una voz y un voto bueno aquí pongo a mi amigo Jesús Calleja que mi forma de ver es un programa el que hace muy bonito porque habla de tú a tú con la gente del medio rural y siempre aprende de los más mayores y siempre ofrece bueno pues una visión importante de que se está haciendo en los pueblos a nivel de participación y de mejoras yo creo que es un programa que tiene un valor humano muy importante y también un valor de difusión de la riqueza de la gente del medio rural pongo aquí unos libros bueno si les gusta la lectura pues de un poco de reflexiones y de a veces un poco noveladas y otras veces más documentadas del medio rural este de aquí abajo es una visión un poco irónica y crítica de esta gente joven un poco bohemia que llega al medio rural y que se cree que va a solucionar todos los problemas y a veces pues bueno se da cuenta que las cosas no se cambian de un día para otro y que a veces esa visión bupólica pues vista mucho de la realidad bueno hay una feria todos los años que se hace en Soria se llama Presura donde bueno pues toda la gente todos los organismos entidades colectivos que están trabajando un poco el tema de la repoblación se reúnen durante dos días se hacen reflexiones se muestran experiencias exitosas y cómo están funcionando se intercambian y bueno pues también a veces críticas quejas es importante y bueno estuvimos una vez mi compañera y yo y la verdad que vinimos a por un lado motivadas porque te das cuenta que hay gente que está trabajando en esto y que ya tiene un cierto bagaje y experiencia y por otro lado porque es un movimiento que lo que se está haciendo cada vez es una mancha de aceite llegando a más lejos y esto es importante no sé cómo voy de tiempo queda poquito para mí el desarrollo rural tiene que ir unido para mí y para muchísima gente naturalmente con el medio ambiente ¿por qué? porque el entorno ambiental en el medio rural es nuestro paisaje así como en otras ciudades se encargan de pues limpiar las fachadas de la rambla o de recuperar pues a lo mejor no sé inmuebles de la Gran Vía de Madrid en el medio rural el entorno ambiental todo lo que es el paisaje es nuestro decorado ¿no? por eso es importante saber valorarlo y ahí creo que tenemos un poco de responsabilidad todos ¿no? desde las administraciones locales desde los propios ayuntamientos hasta los propios vecinos esta foto que he puesto supongo que les recordará los pueblos blancos de Cádiz donde hay muchas visitas se hacen muchos viajes se hacen simplemente a visitar estos pueblos estos pueblos lo que tienen de bonito aparte de que es la luz es que son todos muy armoniosos y muy cuidados si se fijan en esta foto no hay ni grandes obras faraónicas ni ostentosidad ni excesivo lujo simplemente hay belleza limpieza armonía y cuidados pues que los vecinos hacen con sus plantas y sus fachadas ¿no? pero eso también no nos encontramos en los pueblos convertir puntos a la salida de nuestros municipios de puntos descontrolados de basura donde todo vale donde todo se tira ¿no? hay una palabra que se está acuñando ahora que se llama basuraleza toda la basura que queda en la naturaleza y a veces queda de los propios domingueros y los visitantes de los de la ciudad de la urbe al medio rural pero otras veces de los propios vecinos ¿no? bueno pues yo creo que tenemos que poco a poco concienciarnos de que nuestro entorno nuestros árboles nuestros campanarios nuestros caminos nuestras cañadas son nuestras avenidas de pasión ¿no? nuestros centros comerciales nuestros lugares de descanso y ahí tenemos un poquito que abogar a la reflexión ¿no? como dice esto hijo mío todo lo que ves un día será tuyo si solo veo plástico pues eso pues no no queremos eso ¿no? por eso la educación ambiental hay que trabajarla desde pequeño en los colegios hay que darse cuenta de que nosotros somos agentes de cambio que nosotros podemos decir eh señor alcalde que no quiero que vaya por allí la carretera porque mire es que aquí hay una zona de Nogales que tiene un valor determinado o ahí anida pues no sé Martín Pescador o esta zona pasa mucho los zorros de alguna manera ser partícipes de los cambios que se están haciendo a veces en algunos municipios y en mi zona concretamente con eso de estar muy cerquita mi zona de trabajo me refiero con estar muy cerquita de la ciudad a veces un poco se han hecho las inversiones y las construcciones nuevas un poco como nos ha dado la gana y así nos encontramos con pueblos que no tienen ni pie ni cabeza con un jaleo urbanístico de calles que se cortan y se cruzan con una casa nueva con una casa de Cotebrán bueno en fin ¿qué queremos? ¿qué queremos de nuestros pueblos? por eso voy a decir que la educación ambiental es un generador de soluciones y un bueno por a mí un motor importante del futuro de los municipios nada un pequeño detalle se está acuñando una palabra también que se llama baños de bosque viene del inglés está funcionando muy bien en Japón que son una sociedad muy filosófica muy en contacto con la naturaleza muy reflexiva donde lo que se hace es pasear por los bosques tocarlos acariciar los troncos algo que puede parecer para algunos un poco simpático ridículo llámenlo como quieran se ha demostrado que estar en contacto con el sol tener contacto con la naturaleza no solo viene bien porque nos sirve como distracción como ocio sino que a nivel también de endorfinas se generan la serotonina y la melatonina que son endorfinas que producen placer igual que puede ser comer chocolate o reírse entonces tener la suerte de vivir en el medio rural de salir a 5 minutos y pasear por una chopera por un castañar escuchar el ruido del río es bueno para la salud es bueno para el ser humano y si hay libros y estudios que así lo avalan de usted necesita salir y escuchar el silencio y escuchar su respiración y sosegarse bueno pues ya que somos afortunados de vivir en el medio rural utilicemos también como un reclamo y también como motivo de orgullo envejecer nuestros pueblos como decía antes es cuidar nuestra casa está habiendo movimientos importantes de poner arte en la naturaleza de crear en espacios naturales pues figuras dibujos murales que lo que hacen es invitar al paseante pues a divertirse y a la vez a mezclar un poco esta cultura de pues las artes escénicas la música la literatura la poesía con la naturaleza no sé si conocen si no les invito desde luego a que lo hagan es el arte emboscado de la Fundación Tormes que bueno pues que ya llevan muchos años trabajando en el tema de la educación ambiental y han dado un salto cualitativo con la introducción de figuras y ciertos dibujos y fotografías y una serie de trabajos vinculados con diferentes ramas de las artes ¿no? tienen programas de voluntariado pues para concienciar a los más pequeños de la importancia de recuperar patrimonios naturales y culturales y bueno pues de alguna manera también pues enganchar a los universitarios a que salgan a veces de las aulas para que trabajen con sus manos y sientan lo que es trabajar con compañeros a lo mejor de la universidad en el medio rural ahora si me permiten vamos a poner un vídeo para ir finalizando Esther vale Ana muchísimas gracias por la charla que ha sido muy instructiva la verdad nos has enseñado cómo funciona todo el todo cómo funcionan estos programas yo la verdad que no los conocía y me ha gustado muchísimo porque como que se me ha abierto un mundo nuevo ya voy a hablar con la alcaldesa de mi pueblo y le voy a comentar todo esto me imagino que ellos conocen de sobra estos programas claro pero creo que en mi pueblo no se hacen muchas cosas así que lo voy a comentar